Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos, signos e intersignos del Zodíaco y el oráculo para la próxima semana. Un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía, bienvenidos. Entramos en las últimas horas, últimos minutos del año 2023 y se inicia en el mundo calendario el año 2024 en tan solo dos horas y un poquito más. Pues bueno, sea el momento para decirle a todos los oyentes que la vida continúa, que solo cambia una hoja en el almanaque, que hay que seguir y que esta es una noche para mirar lo nuevo, no lo viejo. Y bueno, hay muchos temas que tienen que ver con el mundo de la magia. Sin embargo, de parte de todo el equipo de Wicca o Fuqua Store, Radio Cronos, todo el equipo de trabajo, pues hacemos votos porque el año siguiente o ese ciclo que para mucha gente comienza, pues tenga la oportunidad de que usted se realice, encuentre su sendero. Quienes vivimos en el mundo de la magia, pues no celebramos esta fecha, el inicio del año es en el comienzo del invierno, el año agrícola y desde ahí pues ya llevamos algunos meses. La vida no trae nada, amigo mío. Mucha gente espera a ver qué me trae el año. El año no trae un carajo. Voy a esperar que me cambie la vida. La vida no cambia. Voy a ver qué me da la vida. La vida no le da nada. La razón es muy simple. La vida entrega todo. Ya entregó absolutamente todo en los extremos. Entrega la máxima riqueza y la máxima pobreza. Entregó absolutamente todo la vida. Entonces, lo que usted tiene que pensar es qué toma de la vida. Si usted cambia su actitud, si usted cambia su perspectiva, pues va a tomar de la vida lo que usted quiere, pero la vida no le va a dar nada. Es que me porté bien todo este año. Me porté mal todo el año. Pues la vida no premia al bueno ni castiga al malo. La vida no toma partido. No le importa. Usted es el que le debe importar. Usted es el que cambia la perspectiva que tiene de su vida. Pero todo lo demás está ahí. Usted puede vivir en el sitio más pobre difícil o puede vivir en el sitio más multimillonario. Usted puede andar en un carro muy viejo o puede andar en un carro último modelo. Usted puede tener toda la riqueza del mundo o no tener nada. Es usted. Bajo sus decisiones. Quién asume esa responsabilidad. Mañana es otro día. Mañana se inicia otro día. Mañana es lunes. Se inicia otra semana. Pero es ese estereotipo que se ha impuesto durante muchos años de seguir un calendario. De parar, detenerse y volver a empezar cada año. Eso es lo que hace es frenar la continuidad. Porque si usted lo mira objetivamente, todo este tipo de festividades y de cosas colectivas, producen una avalancha donde todo el mundo hace lo mismo. Y por eso todo el mundo sigue esa secuencia tan compleja de la vida. ¿Qué pasa si uno piensa en la continuidad? Pues simplemente yo sigo. Igual que hace un mes, que hace dos meses. Sigo en mi proyecto. Sigo avanzando. Sigo en lo mismo. Por eso la sugerencia. Si usted tiene algún tipo de negocio, abra mañana. Continúe su trabajo. No se detenga. No pare. La naturaleza no tiene segmentos del tiempo. La naturaleza no dice, venga, voy a trabajar, voy a crecer, voy a producir la cosecha 10 días y me voy a dormir 3 y después vuelvo a empezar. Bueno, esto suena un poquito a rejoterapia. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho tiempo. De verdad, el tiempo del ser humano en este plano, pues es muy reducido. O lo aprovechamos o lo desperdiciamos. Y el tiempo que se desperdicia no se recupera. No hay quien falte que diga, ah, pero es que no tiene derecho a descansar. Claro, ganes el descanso. Primero trabaje. Tenga. Cumpla su meta. Y después de que usted cumpla su meta y se sienta satisfecho, ahí sí se dice, tengo derecho a descansar. ¿Y cuánto es el descanso? ¿Cuánto tiempo se va a tomar? O sea, uno tiene que ser muy objetivo si quiere administrar bien su vida. De lo contrario, pues la situación no funciona y va a entrar en un círculo vicioso como entre la gran mayoría de gente que solo espera una pensión en la vida. Voy a cumplir 25 o 30 años. No sé ahora cómo van a colocar las pensiones. Si tengo que trabajar hasta los 65 o 70 años para que me den mensualmente una pensión pequeñita. Y solo es como para decirle a uno, mire, ahí tiene para que se muera. No más. Esa es la pensión. La jubilación es eso. ¿Por qué? Porque deja de ser uno activo. Deja uno de luchar. Deja uno de guerrear. Entonces, una persona que trabaja 25 o 30 años en una empresa o en varias empresas, se la pasó toda la vida trabajando. No más. ¿Qué va a disfrutar cuando se pensione? ¿Qué va a disfrutar si no tiene energía, no tiene fuerzas? Está agotado, agotada. ¿Sí se da cuenta del problema? Entonces, es donde viene esa frase de las brujas. Usted vive para trabajar o usted trabaja para vivir. Y para poder trabajar para vivir, se requiere valorar el tiempo y tener continuidad. En el mundo de la magia no existen los años. Por eso lo decimos siempre, ¿no? Uno no cumple años. ¿Cuántos años tiene? Un día. Es que usted no tiene más. Piénselo como usted quiera. Usted no tiene sino un día a la vez. Cuando se despierta, viene de la pequeña muerte, la pequeña muerte, que es el sueño. Mira, si usted está dormido, amigo mío, usted se murió de este mundo. Usted no sabe ni siquiera quién es. Usted no sabe si existe o no. Usted no tiene ni idea de lo que va a pasar cuando cierra los ojos. Usted se duerme. Y se despierta al otro día. Es un día a la vez. Usted no puede vivir un año. Usted vive solo un día a la vez. Cuando uno lo piensa de esa forma, pues empieza a cambiar un patrón de conducta. Y al cambiar el patrón de conducta o de condicionamiento, automáticamente cambia la perspectiva de la vida. Y a cambiar esa perspectiva, su percepción de la vida es diferente. Es nuestra editorial para hoy, cuando se termina, pues para el común de la gente, un año y se inicia otro. Cada persona obviamente vive bajo su libertad, su creencia, su concepto, el manejo que le quiera dar a este tipo de fechas. Nuestra sugerencia es olvídese de los almanaques, olvídese de los calendarios. Exíjase para vivir. Aproveche cada segundo. Viva un día a la vez con plenitud. Cumpla la tarea diaria. Gánese el premio. Qué rico cuando uno llega por la noche y se da cuenta que cumplió con su trabajo del día, cumplió con la tarea, le sacó provecho al día y puede descansar. Se lo merece, ¿no? Pero cuando uno no ha hecho nada y quiere tener premio, eso no funciona. Antes de irme con los signos e intersignos, lo siguiente. Próximo 9-10 de febrero, la luna nueva, el segundo novilunio del año. Estaremos en una luna, la superluna de novilunio, que es invisible, pero sentiremos muchos sus efectos, pues estaremos iniciando el año chino del dragón de madera, de eso hablaremos más adelante. Iniciamos el 2024 calendario para el común de la gente, a través de la noche de cuarto menguante. Esta no es una buena señal. Pues para esa colectividad que empieza a tomar acción de su vida basados en el calendario. Es que eso está muy desfasado. Vuelvo, lo reitero. Después de julio, ¿qué sigue? Agosto. Y después de agosto, septiembre. ¿Y qué mes es septiembre? Noveno. No, es el séptimo mes. Septiembre, octubre, november and december. Séptimo, octavo, noveno y décimo. Sí, pero es que nosotros cogemos que septiembre es el noveno, octubre es el décimo, noviembre es el onceavo y diciembre el doceavo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Julio y Augustus cambiaron la secuencia de la relación del hombre con la naturaleza. Y mientras que usted actúe, y téngalo por seguro, usted actúa bajo este calendario gregoriano, usted nunca va a progresar. ¿Quiere empezar a progresar? Quítese eso de la cabeza, porque eso fue impuesto, ¿no? Y es una equivocación. Corrieron la vida dos meses. Eso está totalmente equivocado, pero nadie lo obliga, nadie le impone ese concepto, excepto que usted lo acepte. Pero si usted usa la lógica, amigo mío, amiga mía, usted puede trabajar con las estaciones e ir de la mano con las estaciones. Y esto le va a redundar en beneficios. Época de siembra, época de cultivo, época de cosecha, época de preparación. Y eso lo aplicaron en la vida y siempre va a fluir, siempre. Bueno, con esto en claro elevamos una plegaria a toda la gente antigua que se dedicaba al mundo de la interpretación, al mundo de mirar el más allá, a la clarividencia, brujas hermosísimas y magos muy especiales que antecedieron en estas artes. Les pedimos permiso a ellos y esa energía cósmica que nos iluminen con su sabiduría y la inspiración para interpretar este viejo oráculo. Vamos a mirar cómo nos va. Pues bienvenidos a los signos e intersignos del Zodíaco para la semana entrante, cuando ya ingresaremos bajo los auspicios de la noche de cuarto menguante y en el nuevo año, según el calendario y el almanaque, y la concepción o la creencia de la mayor cantidad de gente. Que si eso afecta, claro que afecta. Es un polisiquismo, ¿no? Todo el mundo pensando en lo mismo. Por eso es que todo el mundo anda como anda. Hay que salirse de ese estereotipo. Y bien por la gente que se sale de ese estereotipo y mantiene la continuidad. Un día más. Un día a la vez. Paso a paso. Entonces vamos a mirar. Es la influencia de la noche de cuarto menguante del final del invierno. Escuche bien lo que estoy diciendo. No es el año 2024. Estoy hablando del tema que es la influencia de la noche de cuarto menguante que se encuentra al final del invierno, donde todas las energías descienden. Bien. Por eso va a ser una semana que se debe manejar con guantes de seda. ¿Por qué? Porque usted no tendrá energía. Se sentirá bajito, desestimulado, se sentirá triste, apagado, nostálgico, con una serie de pensamientos y con una gran tendencia a terminar algo de su vida. Bien sea el trabajo, bien sea su relación pareja, bien sea la vivienda, bien sea cualquiera de esas circunstancias, se va a sentir tentado a terminar con algo. Va a ser una semana depresiva, una semana incómoda, una semana inquietante. Pero no por el año. El año dentro del mundo de la magia no existe. Existe la fase de luna. Estamos después del solsticio del invierno, iniciando el final del invierno con una luna de cuarto menguante. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Indistintamente, que mañana comience un nuevo ciclo para mucha gente. Pero la vida continúa. Bien, entremos con el tema. Nativos de el invierno. Escorpión, Tauro. Una semana para nativos de escorpión bastante álgida, incómoda, de conflictos, de dudas, de incertidumbre, con un dilema. Parar o seguir, cambiar o avanzar, detenerse o trasladarse. Ese es el momento donde los nativos del invierno sienten mayor presión del influjo lunar. Entonces, escorpión se debate en una serie de situaciones emocionales supremamente difíciles de manejar. Muy, pero demasiado estimulado estarán los escorpiones. Muy nerviosos, muy prestos para la discusión. Muy conflictivos y desafiantes. Sugerencias. Nativos de escorpión, maneje su temperamento. Puede generarse problemas totalmente innecesarios. Piense las cosas muy bien. No tome decisiones menos bajo esta luna por apasionamientos. Tiene pasión, pero sí a lo negativo. Económicamente estable podría estar muchísimo mejor, pero debe evaluar sus finanzas. Debe tratar de manejar su economía de una forma sabia. No malgaste su dinero. Mucha gente le va a pasar eso cuando mira las cuentas y se quedó sin dinero. Escorpión, vaya paso a paso. El dinero tiene mucho valor. Perderlo es muy fácil. Conseguirlo requiere de trabajo. Valórelo. Afectivamente hablando, su relación puede entrar en crisis y muchos nativos de este signo del zodiaco probablemente terminen sus relaciones afectivas. Debe manejar. No tome decisiones. La sugerencia, cálmese, serénese, piense un poquito, recapitule y después, con la mente clara y un poco más serenos, tome la decisión que considera. Nativos de Ofiucu, Apus, quienes cumplan años del 19 al 26 de noviembre. Entre conflicto, aburrimiento, jartera, confrontaciones. Entonces, recuerde que los nativos de Ofiucu hacen relación a la serpiente pitón que abraza, aprieta, clava los colmillos y fuera de eso, constriñe. Por eso son tan territoriales. Será una semana también para ustedes muy intensa, muy bajitos de energía, rayando con el margenio, con la incomodidad, con el cansancio, con la jartera, con algo de fastidio a muchas cosas y cansancio. Debe manejar mucho su temperamento, relajarse, trate de controlarse y no entre en las confrontaciones. De lo contrario, puede terminar con una serie de conflictos esta semana y algunos de ellos afectar todo el futuro. Una separación mal hecha en el mal momento, eso puede generar cambios muy fuertes hacia el mañana. Económicamente estable, no sube, no baja, a pesar de la quincena. Pero es que esta es una quincena que ya está empeñada. Mucha gente se va a sentir cortos de dinero. El gasto fue abrumador. Debe manejar sus finanzas con sabiduría. Afectivamente hablando, su relación pareja puede atravesar por un momento de cansancio, de ansiedad, de angustia. Piense con cuidado lo que usted quiere hacer y analice las diferentes situaciones. Nativos de Sagitario, Géminis. Nativos de Sagitario, las libélulas durante esta próxima semana estarán sin volar, escondidas, hibernando, esperando que llegue la nueva luz. Igual debe hacer usted, debe mantener la calma, manejar un bajo perfil, tratar de buscar la tranquilidad. No huya de las situaciones, confróntelas, trate de tener calma para dialogar, no se exalte demasiado y por favor diga no. Porque ustedes nativos de Sagitario tienen la tendencia a ser muy benévolos y cuando llega este tipo de temporadas se convierten en seres muy vulnerables. Es fáciles de manipular. Sugerencia del oráculo que la próxima semana sea muy prudente con las decisiones que toma, con los compromisos que adquiere y no se ponga de benévolo o benévola a asumir responsabilidades que no le competen. Después se arrepentirá. Piénselo con cuidado. Económicamente estable, no sube, no baja, ya afectivamente hablando, trate de dejar un espacio en su soledad para amarse a sí mismo. No es solamente darle amor a los demás, debe volverse un poco egoísta y darse amor a sí mismo. Piénselo. Nativos de Aetok, Draco, quienes acaban de cumplir años esta semana en el solsticio del invierno. Aetok, después de su cumpleaños, va a entrar en una serie de crisis, conflictos emocionales, puntos de vista contrarios y se pueden cruzar sus energías. La semana entrante es una semana del espejo retrovisor para ustedes y esto les puede llegar a afectar en las decisiones tomadas. No permita que la influencia de terceras personas llegue a afectar su buen juicio o su sentido común, el menor de los sentidos. Maneje las cosas con calma y tenga autoridad para tratar de decir lo que usted percibe y lo que piensa. Entra en el mundo de la negociación diplomática, económicamente estable, no sube, no baja. Ya efectivamente hablando, su relación pareja puede estar en crisis y tener una serie de conflictos. Es mejor decantar la situación que entrar a las confrontaciones. Nativos de Capricornio, cáncer. Una semana para ustedes, final del invierno, feliz cumpleaños. Pero este cumpleaños estará enmarcado en la depresión, tristeza, mal genio por la luna, menguante, que puede llegar a generarle una serie de conflictos emocionales y buscar el aislamiento. Si bien está cumpliendo años nativos de Capricornio, hay una tendencia a la soledad, mucha gente de este signo que quiere cumplir años. Nada, vamos a celebrar. No, porque hay cansancio en la celebración. Entonces, buscan mejor aislarse un poco con personas muy reducidas. Eviten las explosiones de mal genio Capricornio. El mundo no tiene la culpa de la perspectiva con la que usted está viendo la vida y de las decisiones tomadas por las cuales está viviendo lo que vive. Maneje las cosas con calma, cumpla sus años, disfrute, trate de hacerse a un ambiente diferente. Económicamente hablando, maneje su economía con cuidado. Trate de no dejarse llevar por influencias de terceras personas, ya que puede involucrarse en aventuras económicas y probablemente salga perdiendo. Sea muy cauto con su dinero. Manejelo con calma. Afectivamente hablando, dialogue con su pareja Capricornio. Estos días son difíciles para la gran mayoría de personas. Viene el cansancio del fin de año. Vienen muchas cosas que ocurrieron. Hay condensación de problemas. Y esto puede llegar a afectar sus emociones. Nativos de un local high, quienes cumplan años del 15 al 23 de enero. Y nativos de Lira, en el hemisferio sur. Una semana para que utilice guantes de seda. Un local high y Lira. Ustedes son altísimamente explosivos. Y va a ser una semana donde su temperamento puede llegar a entrar en conflictos muy fácilmente. Y por tonterías, usted tiene una hiperdosis de acumulación de cosas. Siempre pasa, ¿no? Por las festividades del fin de año. Donde usted no se halla, no se siente bien, no se siente pleno. Y está a punto de explotar. Ese es un problema. Mucha gente comete ese error la primera semana de enero. Esas explosiones de carga emocional contenida, pues, terminan creando problemas. Un local high maneje sus emociones. Muchísimo. Trate de hacer deporte. Trate de alejarse. Decante su pensamiento. Libérese de las anclas mentales. Y evite por todos los medios entrar en los conflictos y las explosiones. Económicamente estable. No sube. No baja. Afectivamente hablando. Un local high. Usted es el único que puede decidir. Y puede definir. Qué hay en su corazón. Qué existe en su corazón. Nadie más. Entonces, evalúe, analice, piense si lo que usted está viviendo es lo que realmente quiere, si es lo que realmente le interesa, si quiere estar solo, si quiere estar sola, o si quiere realizar algún cambio en sus emociones. Sin embargo, el oráculo le sugiere que cualquiera que sea su intención, trate de hacerlo después de la luna llena del mes de enero. Cambiará muchísimas cosas en su pensamiento. Nativos de la primavera. Acuario. Leo. En este momento la primavera comienza a aparecer en el horizonte, en el hemisferio norte. Y esto ya empieza a irradiar una energía. Pues el 2 de febrero nace la primavera. Estamos cerquita. Nativos de Acuario. Leo. Una semana complicadísima para ustedes. Es cuando se ven enfrentar a una serie de duras realidades. La decepción puede llegar del sitio donde usted menos espera. La deslealtad también puede aparecer durante los próximos días. Así que fortalezca su espíritu y su mente ante lo inesperado. No espere cosas de absolutamente nadie. Nativos de Acuario y Leo. Las personas no piensan como usted, ni van a dar como usted se entrega. Así que puede sentirse decepcionado por alguna situación. Su temperamento puede entrar a la depresión, tristeza, nostalgia, sin sabor e incomodidad. Una tendencia muy grande a dormir sentirá durante los próximos días. O narcosis quisiera alejarse del mundo, esconderse y refugiarse. Si puede hacerlo, hágalo. Eso le ayudaría muchísimo. Sin embargo, trate de arreglar una serie de problemas domésticos que le rodean. Prepárese para las despedidas. El oráculo interpreta las despedidas porque algo o alguien se va, pero no define de qué forma. Económicamente estable. No sube, no baja. Manece su economía porque puede que usted tenga serias acreencias. Llegó a tener la oportunidad de solucionar, pero no lo hizo. Ahora debe comenzar a pensar cómo se reinventa económicamente. Afectivamente hablando, su relación pareja atraviesa por una situación de cansancio. Serían buenos los espacios, el oxígeno que permita un momento para estar solos. Eso ayudaría muchísimo. Nativos de Delfos, Astreo, quienes cumplan años del 17 al 24 de febrero. Muy inquietos estarán los nativos de Delfos y los nativos de Astreo, el hemisferio sur. Mirando alternativas, mirando opciones, pero el oráculo le sugiere. Ni lo intente, ni lo piense, ni siquiera lo imagine. Intentar volver al pasado. Delfos, Astreo, no sea terco. Las segundas partes nunca han sido buenas. Muchísimo menos las terceras. Deje que eso fluya. Trate de mirar otra alternativa, pero no vuelva al mismo infierno con diferente demonio o con diferente demonio. Ni peor si es con el mismo. Piénselo muy bien, Delfos. Igual sea un sitio, sean personas, sea trabajo. Piénselo con cuidado. Volver a donde ya se fue es abrir puertas que traen consecuencias muy difíciles de manejar. Económicamente estable, no sube, no baja, pero debe estar atento con su economía. Afectivamente hablando, igual. Debe estar atento con su relación pareja. Debe mirar los pro, los contra o las contra, como usted quiera, de las situaciones por las cuales usted está atravesando. Pero no tome decisiones con la cabeza caliente. Es prudente a que se espere a la noche de plenilunio y días después con la cabeza más fría y su corazón más tranquilo, más decantado. Puede mirar lo que usted quiere hacer. Nativos de Pisces, Virgo. Pisces. Los golpes de pecho no sirven para un carajo. Y el proceso de autoculpabilidad, menos. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue lo que ocurrió. Así se va a quedar para siempre. Usted no puede cambiar Pisces. Nada de su pasado. Las experiencias vividas son eso. Experiencia, sabiduría, conocimiento. No le dé trascendencia. Puede que durante los próximos días haya un sabor de soledad, de amargura, de excepción, algo de incomodidad y vacío. No le pare bolas, que eso es pasajero. Nativos de Pisces, nativos de Virgo en el hemisferio sur, fortalezca su espíritu. Usted no es una persona débil. Puede que sea una persona muy bondadosa, muy buena gente. Pero débil no tiene nada. Usted es un guerrero, una guerrera. Y de pronto los episodios que se acumularon y que ahora la semana entrante con esta luna menguante lleguen a influir negativamente en su vida, supérenlos. Si quiere llorar, llore, desahóguese. Pero maneje las cosas y reencuéntrese con su poder. Sin duda que usted tiene esa capacidad. Todo pasará. Económicamente, eso va a ser un problema para muchos nativos de Pisces y de Virgo. La economía que no aparece organización por ningún lado. Y usted se siente altamente presionado. No tome atajos. Trate de mirar sus acreencias. Trate de cumplir sus promesas. O al menos ponga la cara. No se vaya a esconder. Afectivamente hablando, pues usted se encuentra en una montaña rusa de emociones. Igual va a repercutir en su relación pareja. Va a ser una semana de muchos altibajos. Nativos de Arges, los herreros del Olimpo, allá en la cultura griega. Y nativos de la diosa Az, quienes cumplan años en el equinocho de primavera, del 17 al 24 de marzo. Usted está altamente sensible, sensitivo. Y esto le puede llevar a una serie de conflictos emocionales. Puede llegar a discutir abiertamente por situaciones que no tienen sentido. Tiene una sobrecarga de energía que debería liberar a través de caminatas, gimnasios, salir. De lo contrario, entrará en conflictos domésticos muy seguidos y cotidianamente de forma innecesaria. Es cansancio y esta luna no es buena. Afecta mucho la psiquis. Así que lo prudente es que nativos de Arges manejen las cosas con muchísima cautela y prudencia. Y menos ir a tomar decisiones o llegar a la crueldad en el maltrato. Puede ser físico o verbal. Tenga cuidado con eso. Económicamente estrecha la situación para la semana siguiente. Afectivamente, trate de manejar las cosas administrativamente hablando, con un poquito de certeza y no por impulsos ni pasiones. Analice las cosas con cuidado. Afectivamente hablando, trate de dialogar con su pareja. Trate de hacer un paréntesis. Traten de hablar, no de discutir. De mirar las cosas buenas que se han construido. De mirar las fallas. Y si hay un proyecto de mejorar, intentarlo. De lo contrario, si tiene que tomar otro tipo de decisiones, hágalo después de la noche luna llena. No ahora. Ni en cuarto menguante, menos en novilunio. Cuarto creciente es muy flojo después de la luna llena. Nativos de Aries, Libra. Si por el lado de los nativos de Aries y de la diosa llueve, por el lado de los arianos y los nativos de Libra, no escampa. Su temperamento está totalmente contrario con la realidad. Usted tiene un ego muy estimulado. Tiene un don de mando poderoso. Usted tiene el guerrero que se ha levantado de una forma brusca y puede entrar en conflictos con todo el mundo. Su temperamento puede llegar a causar problemas durante los próximos días. No vaya a tomar decisiones porque tiene la cabeza muy caliente. Puede decir cosas sin sentido que lleguen a afectar, herir, incomodar o cambiar direcciones del destino. Tenga cuidado nativo de Aries. Esa es una semana con calma. Es una semana para pensar. Es una semana para evitar entrar a los conflictos. Y usted es experto para caer en conflictos muy rápidamente. Las decisiones que tomen sus conflictos van a afectar su vida. Indudablemente van a marcar el inicio de este nuevo ciclo. Económicamente estable, no sube, no baja, pero con grandes preocupaciones. Debe hacer un balance real del costo-beneficio, de los ingresos y los egresos, o cuánta plata recibe y cuánta plata gasta. Maneje eso. De lo contrario, puede endeudarse de una forma impresionante y totalmente innecesaria. Afectivamente hablando, los conflictos con su pareja debe evaluar la raíz, debe evaluar la causa, donde usted no sea el que lo provoca. Aries, Libra, en el hemisferio sur. Ustedes son impulsivos. Contrólese. Esta no va a ser una buena semana. Maneje sus emociones. Sugiere el oráculo. Lativos de Vulcano, Pegaso, quienes cumplan años del 17 al 23 de abril. Vulcano, enciérrese. Usted está en el punto de hacer erupción. Y eso es un problema, porque usted puede liberar esa energía momentánea, que es lo que le pasa a los nativos de Vulcano, que explotan durísimo por un momento. Pero esa explosión causa daños de dos semanas. Vulcano, enciérrese. Haga acopio de autocontrol y dominio. Evalúe muy bien las cosas. De lo contrario, va a entrar un conflicto detrás de otro y va a crearse una cadena de problemas. Y después, como de costumbre, se va a arrepentir. Cuando esté calmado, cuando esté sereno, cuando las cosas se hayan decantado, usted va a tener otra óptica diferente de la realidad. Pilas, nativos de Vulcano, no se debe llevar por esa sensibilidad que en este momento le incomoda. Y obviamente, por el ambiente, por las circunstancias y por una influencia lunar, debe manejar con más cuidado ese tema. Aléjese un poco, trate de ocultarse en sí mismo y si va a explotar, hágalo en el gimnasio, hágalo trotando, salga o dedíquese a algún pasatiempo. No se involucre en los destinos de los demás y respete la libertad. Económicamente estable, no sube, no baja, podría estar mejor. Y afectivamente hablando, digamos que esté sin estar. Váyase para otro cuarto, váyase para otro lugar, no sé, salga al parque, lleve el carro a lavar, lleve el carro al mecánico, busque un distractor, cualesquiera que éste sea, pero aléjese de su relación pareja. Si está muy cerca, esto es un problema, si usted llega a hacer explosión, va a afectar muchísimo. Por eso, maneje las cosas, porque van a ser 15 días donde las tensiones, ahorita la tensión aumenta, en novilunio va a ser más fuerte, hoy en ocho días, cuando llegue a cuarto creciente, va a mermar después de plenilunio, ya empezaremos a entrar a la primavera, y usted sentirá ese cambio. Nativos del verano. Bueno, entramos al verano en el hemisferio sur. Nativos de Tauro, escorpión, semana de noche de cuarto menguante, iniciando el 2024. Puede pasar una semana por nativos de Tauro, muy casera, muy relajada, muy del ambiente del hogar, más reuniones domésticas. Su mente estará muy serena, tranquila, bajita de energía, con alguna serie de emociones encontradas, y sentimientos cruzados. Probablemente, ustedes que tienen una gran mente, y una gran recordación, pues van a estar en ese mundo, de los recuerdos, del pasado, de las añoranzas. Esto puede llevarles a un estado depresivo, algo de tristeza, algo de aburrimiento, y contemplando el espejo retrovisor de su vida. Hay que manejar las emociones nativos de Tauro, y nativos de escorpión en el hemisferio sur. Como dice el dicho de la abuela, no hay penas para un guerrero. Económicamente estable, más hacia la estrechez, a pesar de la quincena, pues mucha gente iniciando el año, se encuentra sin trabajo, se encuentra sin dinero, es una semana complicada a nivel económico. Y a nivel afectivo, refúgiese en el amor. Tauro, busque la protección, busque los mimos, en el amor. Nativos de Apus, Sofiuco, quienes compran años del 18 al 24 de mayo. Una semana depresiva, tristonga, incómoda, con sentimientos tan bien encontrados, con una serie de sensaciones de vacío, de tristeza, un poquito de negativismo, van a tener los nativos de Apus, durante la próxima semana, y los nativos de Ofiuco. En el manejo de sus emociones, debe tener cuidado, con lo que diga, como lo diga, y por favor, no se le ocurra, volver al pasado. Una cosa es que recuerde el ayer, añore determinadas situaciones, y otra, que la tentación, le haga abrir una puerta, que ya está cerrada. Trate de salir, trate de divertirse, busque esparcimiento. Aunque muchos nativos de Apus, pueden estar en la mejor playa, pero se sentirán depresivos. Económicamente estable, no sube, no baja, y afectivamente hablando, mucho vacío a nivel afectivo, cansancio, incomodidad, acompañada de un poquito de jartera, y eso le puede llevar a tener discusiones con su pareja. Nativos de Géminis, Sagitario, en el hemisferio sur. Semana para Géminis, que va a ser melcochuda, sube y baja, una noche de cuarto menguante, final del invierno, muy apagados, muy sensación de solitario, solitarias, una soledad, más o menos, en el alma. Puede estar reunido, con una cantidad de personas, pero la mente de Géminis, no estará ahí, donde está su cuerpo. Trate de manejar las emociones, Géminis, no hay nada que hacer, hasta la noche de plenilunio, del mes de enero. Trate de vivir estos días, hágase al ambiente, y supérelo. Dice por ahí un libro, ¿no? No hay nada que hacer. Primero, por los estados mentales, segundo, por la influencia cósmica, ni se le vaya a ocurrir tomar decisiones, ni mire el panorama oscuro, que cree, que es el horizonte del mañana. No se preocupe, nativos de Géminis, lo que está sintiendo pasará, y posteriormente tendrá una visión diferente de su vida. Afectivamente hablando, como dicen los muchachos hoy en día, paila, ¿no? O sea, pues no hay nada que hacer. Sus sentimientos están encontrados, enfrentados, y usted no tiene ni idea de lo que verdaderamente quiere, y se siente como una canoita en la mitad del mar sin timón. No sabe para dónde coger. Pero no se preocupe, Géminis, esto pasará. Nativos de Draco, Agetoc, quienes cumplen años del 19 al 25 de junio, en el solsticio del verano. Una semana muy parecida a los nativos de Géminis, Draco, que son los hijos del sol, y el dragón, el dragón que se encuentra aislado, solitario, que se encuentra enfrentando una serie de situaciones, incertidumbres, sin sabores, sin comodidades, en el ámbito doméstico, algunos celos, sensaciones de preocupación, pueden pasar cosas en el ámbito doméstico también, pero maneje un poquito sus emociones, miedo a entregar cuentas, o juicios, o responsabilidades. Muchos nativos de Draco y de Agetoc, pues al inicio del año, deben tener respuestas de muchísimas situaciones, probablemente en el trabajo, probablemente en el hogar, y esto se puede presentar para confrontaciones, enfrentamientos. Tienen cambios para los dragones, y para los nativos de Agetoc, y para los nativos de Agetoc, deben estar preparados para ello. Económicamente, una semana complicada, tal vez por lo que dijimos anterior, usted debe colocar algún tipo de balance, o alguna responsabilidad económica, y esta puede ser una semana, donde se va a enfrentar alteraciones emocionales, a situaciones que no espera. Maneje las cosas de su economía con mucha sabiduría, y aclare los malos entendidos. Afectivamente hablando, muchos nativos de Draco y de Agetoc, pues están entrando en un periodo de recesión afectiva. Su relación pareja puede llegar a sufrir de altibajos muy marcados en los próximos días. Tenga algo de tolerancia, ya mire las cosas objetivamente hablan. Nativos de Cáncer, Capricornio, una semana para los cangrejos, que puede llegar a ser de incertidumbre, de malestar, de aburrimiento, después de las festividades, pues empieza usted a enfrentar una realidad, y esto le puede crear algún tipo de situaciones conflictivas en el entorno del hogar. Debe manejar las cosas con mucho cuidado, o cáncer con mucho tino, ante todo en la casa, en las cosas domésticas. Usted puede llegar a estar demasiado desafiante por cansancio, bastante inquieto, bastante incómodo, bastante incómodas, supremamente sensibles, y explotar de la forma como no deben. Recuerde que usted tiene unas tenazas, tenazas, tenaces, y puede llegar a atrapar, hacer, decir, comentar, o sufrir algún tipo de episodio de alteración. Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, digamos que en este momento, sus sentimientos están como una ruleta rusa que está girando. No se sabe dónde va a caer la bolita. Un día quiere, al otro no quiere, otro día sí, otro día no. Hay mucha inestabilidad en sus afectos, causa de la luna, y del final del invierno. Nativos de Lira, Unukal Hai, quienes cumplan años del 20 al 27 de julio. Lira, Lira, Lira. Quíteles primero el retrovisor de su vida. Deténgase un poquito durante esta semana, que va a ser muy serena para usted, muy calmada, demasiado. Le va a ayudar a reevaluar muchos de sus conceptos y creencias. Debe replantear su vida. Dira, este es un excelente momento para que usted inicie un proceso de cambio interior. Mire las cosas, haga un balance, rectifique, observe en su vida estrellitas doradas y estrellitas negras, depende de sus actos, pero no se dé palo. La vida continúa y el mundo sigue. Puede que esta sea una semana muy nostálgica y depresiva, pero usted tiene el poder para cambiar. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, trata de dialogar con su pareja, aclare situaciones, mire el constructo que tiene un hacia el futuro y comience a descubrir otros niveles diferentes de el amor. Nativos de el otoño, nativos de Leo, acuario, pereza, cansancio, sensación de placidez, sin ánimos de nada, sin energía de nada, ni impulsos, ni malestar, ni peleas, nada. Están pasmados los nativos de Leo para la próxima semana. Descanse, relájese, aproveche esos días para colocar su alma, su mente y su cuerpo en armonía. Se presentarán algunas situaciones en el ámbito doméstico, pero nada, lo va a tocar. Los leones y las leonas estarán supremamente quietos, entonces adormilados mejor por el ambiente, por la fecha, y esto no va a alterar su actitud. Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, no hay pasión, no hay nada, buena compañía, no más. Nativos de Astreo, quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto y nativos de Delfos, el viento de Astreo, totalmente quieto, pesadumbre, incertidumbre, algo de desolación, algo de incomodidad, algo de vacíos, sensación de negación para nativos de Astreo y de Delfos y preocupaciones frente con el futuro. Astreo, la semana entrante es noches de Novilunio, posteriormente llegará cuarto creciente y llegará la noche plenilunio de enero. Debe esperar hasta el plenilunio para tomar decisiones radicales de su vida, pero de aquí a allá, pues las situaciones que tiene que caminar, unos pedacitos que pueden llegar a ser incómodos y dolorosos. Nativos de Astreo fortalezca su espíritu y afronte las responsabilidades. Económicamente estable, no sube, no baja, afectivamente hablando, tiene la confusión de confusión. Nativos de Astreo, decante sus sentimientos. Virgo, Pisces, supremamente sensibles. Estarán los nativos de Virgo y Pisces durante la próxima semana, pues imagínense, noches de cuarto menguante. Más final del invierno, sensibilidad, emociones encontradas, tristeza, nostalgia, lágrimas, algo de aburrimiento, miedo, incertidumbre al futuro. Un panorama un poquito nefasto. Pero es normal durante esta temporada, después del solsticio del invierno, comienza a decaer las energías. Ya pasará. Virgo, trate por todas las formas de no dejarse llevar por sus pensamientos, emociones y recuerdos. Trate de tener su mente ocupada o puede terminar en una alteración nerviosa de mal genio, creándose un conflicto con todo el mundo. Nativos del equinoccio del otoño, la diosa Az y Argyes, quienes cumplen años del 19 al 27 de septiembre. Igualitico a los nativos de Virgo, sensibles, emotivos, con sensaciones encontradas, muy receptivos. Cualquier comentario puede exaltarlos y esto terminar en una confrontación totalmente innecesaria. El cansancio, ¿no? Maneje las cosas con muchísima calma, no se deje llevar por apasionamientos, evite el chisme, el cuento y el enredo. Tome decisiones con sabiduría. Recuerde que usted es responsable de las consecuencias que reciba por sus actos. Económicamente estable, no sube, no baja. Afectivamente hablando, pues debe manejar con cuidado sus emociones, con su pareja. Si hay cosas que arreglar, si hay cosas que hablar, si hay dudas que resolver, este es el mejor momento para hacerlo. ¿Qué va a pasar? Que pase lo que tenga que pasar. Nativos de Libra, Aries. La balanza de los nativos de Libra no está en equilibrio, está inestable. Ustedes pueden ir de un pensamiento a otro, totalmente contrario, en una bipolaridad muy marcada. Es prudente que no vaya a tomar ningún tipo de decisión. Nativos de Libra en los próximos días, cálmese primero. Se puede sentir tentado a dejarse llevar por impulsos. Y estos impulsos pueden hacer que tome decisiones que no son en este momento porque la energía lunar y la energía de la estación no son benéficas para tomar decisiones. Tome aire, cálmese, busque el equilibrio interior nativo de Libra. Sea muy prudente, cuidadoso con lo que diga, cómo lo diga y a quién se lo diga. Probablemente su punto de vista sea acertado, pero eso no quiere decir que usted tenga la razón. Estos días, cálmese. Económicamente estable, no sube, no baja. Ya efectivamente hablando, igualitico, la balanza va de un extremo al otro. Trate de mantener el equilibrio de lo contrario. Esto va a ser un problema serio. Pilas nativos de Libra y nativos de Arias. Nativos de Pegaso, Volcano, quienes cumplan años del 19 al 26 de octubre. Igualitico a los nativos de Libra. Final del otoño, final del invierno, final de la luna de cuarto menguante. Pues imagínense, donativos de Pegaso. Muy reservados, muy ermitaños, muy alejados del mundo, con sentimientos encontrados que pueden llegar a perjudicarle. Trate de tener un poquitico de control sobre sus emociones y no se deje arrastrar por sus pensamientos. Busque alguna terapia ocupacional, algún hobby. Salga, diviértase. Si puede, sería excelente que vaya a un gimnasio. Queme energía, pero busque la armonía interior. Pegaso, usted tiene un buen proyecto de vida. No lo vaya a dañar con decisiones equivocadas. Económicamente estable, no sube, no baja. Ya efectivamente hablando, debe usted colocar en reposo su corazón, su mente, analizar lo que ha pasado en los últimos días, evaluar las cosas y tomar decisiones con la cabeza fría y no con la pasión del corazón ni con alteraciones. El oráculo para esta semana que comienza cuando también iniciamos una nueva época, y una nueva temporada. Los invito a Wicca, la Escuela de la Magia y a Ophiuco Star. Todo el universo de la magia atrapado en un agosto. Radio Cronos, ahora llega a todo el mundo. Lo invitamos para que usted participe y nos escriba de qué lugar nos está sintonizando, en dónde vive, qué le gustaría conocer del mundo de la magia para ese sector donde usted se encuentra. De recuerdo que los signos e intersignos del Zodíaco son diferentes en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. De igual forma, las influencias durante el año son diferentes en cada uno de los hemisferios. Si usted ha llegado al final de este audio, lo invitamos a compartir este tema, lo invito de igual forma a suscribirse a nuestra campanita y va a participar en un sorteo gigante del mundo de la magia. Libros, consultas, amuletos, talismanes. La idea de la Escuela de Magia es que usted aprenda, pero de igual forma lo invitamos para que comparta sus inquietudes, lo que opina, en qué le ha ayudado este tipo de programación, qué temas le gustaría a usted que tratáramos, qué quisiera que llegara a su alma. Así que la invitación es para que comparta, hable, entre y fuera de eso participará en el sorteo de libros, de rituales, de consultas, de algunos amuletos del mundo de la magia. Usted llegó al final de este capítulo, espero que le haya servido y que le ayude a reflexionar. Radio Kronos toca el alma. Radio Kronos